Sí, como la temporada es muy larga, hay rachas de todo. Ahora llevábamos una racha mala de derrotas, pero como has dicho, ganamos al Hércules y el otro día en las palmas nos empataron en el último minuto. Las sensaciones del equipo son muy buenas. Estamos muy contentos por la temporada que llevamos, pero no podemos aflojar. En su campo nos costó mucho, nos apretaban muy arriba y a nosotros que nos gusta salir jugando desde atrás, nos complicó las cosas. Pero también es verdad que tienen mucho espacio detrás de la defensa y esto lo pueden aprovechar nuestros jugadores rápidos. Es un equipo contra el que tendremos que estar bien técnicamente. Salir del juvenil y llegar al Barça B, que está en segunda A, te ayuda y te prepara para todo lo que te pueda pasar en el futuro. Hay jugadores de primer nivel que han estado en primera división muchos años y que en sus últimos años van a segunda división y te encuentras jugadores con mucha calidad. Enfrentarse a ellos te prepara para el futuro. Está ya olvidada. Ya llevo dos partidos. En el primero jugué solo media parte porque noté una molestia, pero el último día ya jugué 75 minutos. Ya está apuntado. Ya está apuntado. Ya está apuntado. Ya está apuntado. Gracias.